La Organización de Naciones Unidas, ONU, aprobó ayer el establecimiento del marco legal para regular las reestructuraciones de deuda soberana. Ya se prepara, plan de trabajo respectivo, paso siguiente, también el borrador, el texto final, que comenzará a redactarse desde principios del año próximo. La aprobación de la propuesta del G77 más China abre paso a la elaboración de los contenidos del marco legal multilateral. Sobre procesos de reestructuración de deuda soberana, Argentina emprenderá el diálogo con los países miembros de la ONU, incluyendo a los que no votaron a favor para buscar mayor apoyo en la regulación internacional que se dará a conocer en el 2015, durante el próximo periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea General. La modalidad podría establecerse desde una de las seis comisiones permanentes que posee la ONU, encargada de temas económicos o por un equipo de trabajo que designe la Asamblea General que se encargará de elaborar el contenido. Entre las líneas generales que caracterizan el marco regulatorio, no se permitirá a ninguna minoría de acreedores obstaculizar el proceso de reestructuración de deuda en una mayoría, como es el caso de Argentina con los fondos buitre, que poseen el 1% de los bonos y por el fallo del juez Griesa se frenó el pago del 92% de los bonistas de los canjes de 2005 y 2010. Asimismo, el pago de las obligaciones de deuda externa de un país no podrán afectar su desarrollo y también exigirá respeto a la soberanía de los estados, evitando que las legislaciones de otros países interfieran entre sí.